Soy Estefan Kramer y quiero contarles que estoy feliz de pertenecer a Chile Actores Es una entidad responsable que protege todos nuestros derechos Porque los actores también son personas, ¿no es verdad? Y por esa razón, evidentemente, se realizarán los premios Caleuche Premios de... Cine, largometraje, ficción ¡Serie! ¡Telenovela! También de cine, organizado por Chile Actores ¿No es actor de reality? Premios de Caleuche ¡Están todos invitados! Yo voy a estar ahí Nos vemos Este 25 de enero, desde las 21 horas Transmisión exclusiva en vivo por las pantallas de CNN Chile